¿Qué es la ruta? Es malo, es malo porque falta capacitación en los trabajadores, falta capacitación en los operadores. Ellos dan un servicio, pero no tienen conciencia de la vida que van trasladando y se van correteando. Es malo, es malo. No, muy deficiente. El maltrato, por ejemplo, a la gente de la tercera edad, en este caso mi mamá, cuando vienen acompañados, es a todo dar, pero cuando vienen solos, son la prepotencia ante todo. Pésimo, pésimo. Ve que apenas también el chofer que tuvo el accidente ayer, el que iba drogado, y aquí pues tenemos el problema también que no respetan a las personas de la tercera edad, a niños. En este caso luego los avientan también, no esperan ni que se suban. Bueno, ahí el error es de los dueños de los micros, porque ahí suponiéndoles cobran mucho dinero. Entonces, ¿qué hace el operador? Correr, buscar el PAM para ellos y sacar la cuenta. Ahora, aparte, todavía tienen que sacar para los de tránsito darles la mordida. Que eso es de todos los días. Yo se lo digo porque yo trabajé años en el transporte y hasta se enoja si no dan la cota.